Era un partido complicado, pero nosotros veníamos desde Copiapol, desde el momento que salíamos de allá, veníamos convencidos de que los tres puntos nos llevábamos sí o sí. Este equipo sabe y tiene muy claro lo que juega. En los dos partidos anteriores habíamos logrado sumar un punto, pero el nivel de juego era muy alto y los goles tenían que salir. Sabíamos, teníamos muy bien claro que lo que hace Arica, de repente con mucho ímpetu, con mucho correr, con mucha juventud, y por ahí teníamos que aprovechar los espacios que iban a dejar con el desorden que ellos logran cuando tienen el balón y nosotros teníamos que recuperar rápido y salir en velocidad. Sabíamos que iba a ser complicado, que la cancha nos cuesta, no jugamos nunca en Pacto Natural, pero eso pasa a segundo plano. Así que la verdad que hoy día me quedo con la valentía, con la hombría, con el orden que tuvieron, con el convencimiento de saber que el partido lo podíamos ganar. Y también, cierto, no quiero dejar pasar de felicitar también a nuestro goleador, al Pancho, cierto, un jugadorazo, ustedes lo vieron, 90 minutos de buen fútbol, de velocidad, es un jugador que ha tenido mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y yo creo que ya también se merece una oportunidad en primera. Así que la verdad que contento por el esfuerzo, por la valentía, por las ganas que pusieron, pero sobre todo por el fútbol y por el convencimiento. Nosotros sabíamos que hoy día lo ganábamos el partido sí o sí, si estábamos claros, y demostrábamos un poco del fútbol que demostramos contra Cobreloa, así que la verdad que nos vamos a copiar por muy contentos. Sí, a ver, no es buena, sin duda que para nosotros muy dolorosa teníamos expectativa en este partido, pero me parece, a mi modo de ver, que el marcador del partido es un poco exagerado, por cómo fue, empezamos muy mal, nos marcan dos goles y luego marcamos el 2 a 1, tuvimos la opción de empatar a 2, nos hacen el 3 a 2 en un descuido, y tuvimos la capacidad de nuevamente ir, ponernos 3 a 2, y tuvimos la opción clara, un par de ocasiones de haber empatado el 3 a 3, y los últimos 5 minutos están fuera de lo que fue el encuentro, o sea, nos hacen dos goles de contra, donde ya estábamos nosotros entregados, pero el resultado es muy engañoso a lo que se dio, me parece, en la cancha. Sí, a ver, nosotros sabíamos las condiciones que veníamos acá a dirigir a San Marco, sabíamos los problemas que tenía, en el aspecto de tratarse de adecuarse a una realidad económica, tenemos un equipo muy joven, donde por supuesto que pesa la experiencia en algún momento, pero me extraño que en todos los partidos nos pase lo que nos está pasando, nos pasó con Wander, vino una expulsión con Wander, ahora nos hacen dos goles empezando el partido, y eso te hace dudar, por supuesto, en lo que va pasando, pero me parece que la reacción de los jugadores, sobre todo en el campo hacia adelante, fue buena, independiente, yo no sé cuántas llegadas tuvo en Copiapó, me parece que tuvo que haber tenido unas 7 opciones de gol, de unas 7 opciones de gol y nos marcó 5, o sea, una diferencia de capacidad y entre unos jugadores, el partido que hace Román hoy día, que yo lo conozco, es increíble, o sea, no se la podíamos robar, y eso te hace pensar, pensar que necesitas jugadores quizás para tener un plantel un poco más, en el aspecto de experiencia, un poco más fuerte, más fuerte que nos pueda, en los momentos malos nuestros, poder tener la capacidad de poder leer mejor los partidos. A ver, lo que he gustado es porque, lamentablemente, no tenemos un lateral izquierdo, que trajimos a Darla, y un poco fue el sacrificio, era él o era otro, en este caso, porque Calice entró muy bien, entró muy bien, incluso fue uno de los destacados, o sea, por eso, y lo de Sebastián Mendes no estaba haciendo un buen partido, los cambios son para, es por eso, no es una situación de algún otro aspecto, uno trata de mejorar, uno trata de las cosas, hacerlo bien, creo que dentro de todo, si analizamos el partido fríamente, en un momento el partido faltando 7 minutos para que terminara, o dejando afuera los descuentos, San Marco debía haber empatado el partido, lo tuvo Calice al lado que el arco, lo tuvo un palo de, creo, de Sánchez, y no, creo que el resultado en sí, engañoso a lo que fue el partido, independiente que perdimos bien, no, eso no lo puedo negar, pero debía haber sido mucho más estrecho de lo que fue. ¿Se conforme con el que se empeña de él? No, 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 para nada, yo a Carlos lo conozco bien, no hizo un, sobre todo no hizo un buen segundo tiempo, el primer tiempo había sido correcto, pero es de análisis, a ver, tanto él, Calice, el mismo Matías, Águila, Valencia, a ver si me ayudo un poco, son jugadores que recién están haciendo su primera arma en el fútbol profesional, y es normal que les suceda este tipo de cosas, y este tipo de partidos lo pueden hacer, lamentablemente el fútbol profesional te pide otra cosa, y ahí trataremos nosotros, seguramente nos vamos a juntar con los directivos, y poder potenciar un poco más el plantel, que sería, sobre todo en una zona, donde creo que estamos muy, muy bajo nosotros en el aspecto de cantidad de jugadores, el único central, nosotros, especialista, ni siquiera Gaete, Gaete también jugó a la lateral izquierda, es Carlos Villagrán y es Alan Fernández, son los únicos dos centrales especialistas que hay en San Juan, uno es categoría 99 o 98, y el otro es categoría 97, y es así, es la realidad, como dije al comienzo, como dije al comienzo, es la realidad, y yo no me estoy quejando de nada, sino que estoy poniendo las cartas sobre la mesa de lo que hoy pasó, y a pesar de todo, creo que el partido en sí, tanto como el de Wanders, como el de El Salvador, merecimos algo más, pero no basta con eso, eso yo lo tengo más claro que nunca, jugué muchos años al fútbol, y llevo muchos años como técnico, no basta con tener buenas intenciones en el fútbol, sino que también hay que ser quizás pragmático, quizás más efectivo, quizás mucho más inteligente para leer los partidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!